Bien, atención, hay información de último minuto, presten atención, a esta hora enviamos señal hasta el municipio Montes, en el estado Sucre, Cumanacoa, allá está el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, asumiendo precisamente el estar con el pueblo de Cumanacoa, del municipio Montes, que ha pasado por una situación bastante difícil, tras el desbordamiento del río Manzanares recientemente. El jefe de estado en este momento está haciendo esta presencia junto al pueblo cumanacoense. Vemos a la primera combatiente y al presidente Nicolás Maduro en Cumanacoa, para quienes sintonizan venezolanas de televisión, cabe recordar que el pasado 2 de julio, como resultado del paso del huracán Baril por las costas venezolanas, la población de Cumanacoa en el estado Sucre se vio lamentablemente gravemente afectada por el desbordamiento del río Manzanares. De inmediato vimos al jefe de estado venezolano activar el puesto de comando en Cumanacoa y a su vez el puesto de comando presidencial las 24 horas, para llevar de cerca la situación que vive la población en el estado Sucre y además atender a estas familias con el despliegue de las autoridades venezolanas. Hay que destacar que una vez ocurrida la situación, de inmediato las autoridades del gobierno bolivariano hicieron acto de presencia, autoridades regionales y municipales también estaban en el sitio, asumiendo el rol de búsqueda, rescate y salvamento de las personas que en su momento estuvieron afectadas por el desbordamiento del río Manzanares. Varios sectores se vieron seriamente afectados y las autoridades en este momento están haciendo el trabajo pertinente. Y vemos en imágenes al presidente Nicolás Maduro junto a representantes y autoridades atender a la población, compartir con las familias, ver las necesidades en medio de esta situación del desbordamiento que afectó a estas familias y también tenemos que decir que el Ejecutivo Nacional, liderado por el presidente Nicolás Maduro, aprobó un fondo de un millón de dólares para sectores económicos de Cumanacoa. Escuchemos. El Ejecutivo Nacional, liderado por el presidente Nicolás Maduro y Cumanacoa y el municipio de Montes va a renacer. El Ejecutivo Nacional, liderado por el presidente Nicolás Maduro y Cumanacoa y el municipio de 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 Cumanacoa. Que llegara la comida, que llegara los equipos. Ahora vamos a limpiar todo, a recuperar, a reconstruir. Casa por casa hay que recuperarlo. Esto tiene que ser un modelo especial de recuperación. Para eso puse el puesto del comando presidencial. Aquí está el ministro de Vivienda, el ministro de Infraestructura. Maduro, 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 el pueblo está contigo. Maduro, Maduro, el pueblo está contigo. Aquí está el personal de Defensa Civil, Protección Civil. Vamos a dar un aplauso a esta gente. Que han salvado vidas del primer momento. Dios nos pone pruebas duras en la vida. Pero estamos hechos para estas pruebas y para más. Porque somos el pueblo de Bolívar, de Sucre. Y Cristo con nosotros. Así que yo quise venir. Diosdado se vino varias veces antes. Un aplauso a Diosdado. Nombre al mayor general de O'Kiwi como autoridad única. Para que él con todo su equipo y la unión del poder popular. Con el poder militar. Unión perfecta. Casa por casa. Calle por caray. Comunidad por comunidad. Pueblo por pueblo. Porque de esta vamos a salir bien y rápido, además. Bueno, que Dios me lo bendiga a todos. Bien, imágenes que nos llegan en este momento desde el municipio Montes de Cumanacoa. Importante destacar la presencia del jefe de estado con el pueblo de Cumanacoa. De hecho, el pueblo de Cumanacoa sabe bien que cuenta con las autoridades que desde muy temprano, una vez ocurrida la situación, se presentaron en el sitio. Y no simplemente para hacer recorridos, más bien se ha hecho un importante trabajo en recuperación, por ejemplo, del sistema de aguas, parte de lo que se ha hecho en este contexto. En medio de esta difícil situación que afectó al pueblo de Cumanacoa, vemos al presidente Nicolás Maduro tomar la palabra, el compromiso con el pueblo, que en situaciones difíciles, se encuentra junto al presidente en esta región para de cerca, muy de cerca, poder hacerle seguimiento a cada caso y a cada familia. Es importante destacar que desde el puesto de comando presidencial, el presidente Nicolás Maduro viene haciendo este acompañamiento a través de las autoridades que no han descansado, Carlos, desde Cumanacoa para atender caso a caso. Y en estas imágenes vemos al presidente Nicolás Maduro llevar su abrazo solidario, caluroso, expresivo, además muy cercano con las personas que más lo necesitan en un momento tan trágico como perder su casa, perder todas las cosas que tiene y que además con el presidente de la mano pueden atender esta situación. Ha dicho el presidente que las autoridades están allí atendiendo cada caso para volver a construir sus viviendas. Hay que destacar la característica humana que hay en este momento, de lado y lado, tanto de las autoridades como del mismo pueblo, que a pesar de la vicisitud que estamos viviendo, el pueblo del municipio Montes, porque no es solo Cumanacoa, son otras varias localidades en el municipio Montes, y insta y dan su apoyo y el agradecimiento al presidente Nicolás Maduro por estar allí presente. Y de manera también de respuesta, el presidente Maduro les dice, aquí está el presidente tendiendo la mano a ustedes, que son el mismo pueblo venezolano, el pueblo del municipio Montes. Y con un respaldo los reciben al presidente Nicolás Maduro las familias en este sector de nuestro país, que también además tenemos que agregar, el pueblo de Cumanacoa comenzó la limpieza y la acción preventiva, salvó también aquellas familias que en medio de esta trágica situación se pusieron en contacto directo con el puesto de comando que se instaló en Cumanacoa y en este municipio para llevar de cerca cada detalle de cómo organizar. Y el despliegue se realizó con la Sodi y además con todas las autoridades de las diferentes instituciones para poder atender la situación. Vemos en imágenes, unas imágenes bastante simbólicas, significativas, de ver al presidente Nicolás Maduro atender personalmente a la población recordando que estas imágenes también dan cuenta precisamente de un respaldo que recibió la comunidad desde el primer momento que ocurrió esta situación y que la población contó con el respaldo de las autoridades. El presidente Nicolás Maduro ha venido haciéndole un seguimiento desde este puesto de comando que está activo tanto en Caracas como en Cumanacoa para atender la situación. Hay que recordar que esta situación del municipio Montes, particularmente en Cumanacoa, se vivió en el año 2012 cuando el desbordamiento del río Manzanares también afectó a una importante, a varias localidades de esa zona. En aquel momento el comandante Hugo Chávez hizo acto de presencia, fue desde Falcón, cuando hubo una situación difícil en Falcón hasta el municipio Montes en Cumanacoa y hubo esa necesidad de atender directamente a la población. Traemos a colación este tema ocurrido en el 2012 porque estas son imágenes que recuerdan en aquel momento hay un jefe de Estado, hay un líder del gobierno que está en este momento de la mano con el pueblo, tendiendo una mano amiga que necesita la población del municipio Montes en la actualidad. Seguimos viendo en pantalla las imágenes de esta inspección que realiza el jefe de Estado venezolano en compañía, se encuentra de las familias que han recibido su abrazo caluroso y solidario y también tenemos que decir que durante estas operaciones del puente aéreo activado por el presidente Nicolás Maduro en este municipio Montes, 38 personas han sido rescatadas con vida en la serranía de Turimiquire y otras zonas altas afectadas por este desastre natural. Importante que las autoridades desde el primer momento que se dio a conocer la noticia estuvo allí presente y podemos ver precisamente la suscripción de este fondo de emergencia contemplado de un millón de dólares. El gobierno nacional financiará sectores económicos y también la localidad del municipio Montes afectada por esta crecida del río Manzanares. Es importante también destacar, quienes sintonizan venezolanas de televisión son imágenes de lo que ocurre en Cumanacoa, donde el presidente Nicolás Maduro está compartiendo con las familias del municipio Montes para atender cada caso y vemos también que estas imágenes vienen acompañadas precisamente de ese caluroso saludo de la población que en momentos difíciles, trágicos, han podido sobrellevar la situación y poder hoy estar junto al presidente Nicolás Maduro. Cumanacoa, en el capital del municipio Montes, sufrió un impacto importante, pero hay otras localidades como La Fragua, Los Tres Ríos, también en esa zona adyacente a Cumanacoa que sufrieron lamentablemente los impactos del coletazo del huracán Beryl. De hecho, en este momento el huracán Beryl se encuentra hacia Centroamérica, hacia la península de Yucatán, México, pero en el Caribe dejó desastres y aquí en Venezuela, lamentablemente, en el estado Sucre, también dejó esta afectación importante. A pesar de esta situación, allí está el gobierno bolivariano con las autoridades. Ustedes observan estas imágenes que nos llegan en este momento y observen el aguacero que está cayendo en el municipio de Montes. Esto es parte de lo que se ha vivido en todos estos días a raíz del desbordamiento del río Manzanares como consecuencia del paso del coletazo del huracán Beryl. En medio de la lluvia vemos al presidente Nicolás Maduro junto a la población afectada en el municipio de Montes y también les tenemos que comentar que lo primero que se hizo fue la limpieza de calles, explicaban las autoridades, que también se sufrió daños estructurales. Vamos a ver precisamente en este momento cuando el presidente Nicolás Maduro comparte con las familias. ¿Dónde está la señora Silvia? El momento cuando el presidente Nicolás Maduro entra, en este momento, repetimos, estas son imágenes que nos llegan en este momento donde el jefe de estado está haciendo una observación de lo que ocurre en el municipio de Montes, en Cumanaco. Observen lo delicado que ocurrió allá y a pesar de ello allí están las autoridades. Y qué bonito es observar al pueblo recibiendo a las autoridades, en este caso al jefe de estado y manifestándole el agradecimiento por estar allí presente. Aunque el jefe de estado ha dicho, eso es parte y eso es el trabajo de las autoridades, él bien sabe que es el reconocimiento de la población. Escuchemos nuevamente el audio ambiente, lo que ocurre en este momento ya. El café es de aquí, de la montaña. El café es de aquí, de la montaña. Este café está tan bueno como el de Biscucuyo, y el de Boconó. Hacía falta venir para acelerar todo. Yo mandé en la avanzada a Diosdado, nombré a Loquivi, y ahora voy a lanzar el proyecto de recuperación completo de Cumanacoa. ¡Adiós! Ese proyecto se va a llamar Proyecto Hugo Chávez-Cumanacoa-Renace. Así se va a llamar Proyecto Hugo Chávez-Cumanacoa-Renace. Porque por aquí pasó Chávez. Mira, y hay que trabajar montaña arriba para prevenir estructuralmente, con obras como las que se hicieron allá en La Guaira. Porque tiende a repetirse este fenómeno. Sí, patrón. Cada 10 años ahora, por el cambio climático. Por ahí salió una de estas descocadas de la derecha, decir que esas lluvias que cayeron fue culpa de Maduro. Sabieron decir, llovió por culpa de Maduro. ¿Por qué? Bueno, porque esa gente odia. Y son engañadores de oficio. De ninguna manera. No, no, no. Aquí nosotros vamos a recuperar completo lo importante, que se preservó la vida. Ustedes lograron que Dios pusiera su mano. Están vivos y lo material se recupera. Amén, amén. Gloria a Dios. Estamos vivos por la misericordia de Jehová, presidente. Amén. Gracias por su apoyo. Incondicionada con el pueblo de Manacoa, aquí calle Miranda, que esté no presente con usted. Dame la mano. Amoyándolo, mi presidente. Dame la mano. Dame tu bendición. Dios lo bendiga. Dame tu bendición. Dios lo bendiga grandemente, presidente. Y que la sangre del Cordero que tiene poder lo cubre y lo guarde donde quiera que usted esté. En el nombre de su declaro bendiciones sobrenaturales sobre usted. Y que la cabeza, que es Cristo, repose sobre usted para que le dé la fuerza y la fortaleza para sacar a Venezuela adelante. En el nombre poderoso de Jesús lo bendigo por el poder de la sangre del Cordero. Toda la gloria es de Jehová, la honra y la alabanza. Doy gracias a Jehová porque ha permitido este momento, porque Dios está con nosotros. Fui testigo, iba a perder la vida mi hija y fui testigo del milagro sobrenatural y poderoso que Jehová de los ejércitos hizo conmigo y mi familia. Salvamos una ansiedad a la presidente de 84 años. Estamos vivos por la misericordia. Amén. Y gracias por venir a Cumanacoa. Amén. Solo esto es posible en revolución, presidente. Gracias. ¡Bravo! Gracias. Dios con nosotros. Amén, amén. Bueno, vamos a seguir caminando. Que Dios me las bendiga, pues. Amén. Aquí hay que recuperar, mira, aquí hay que meter pala a los hibis. Eso es lo que va a ocurrir. Eso es lo, sí. Se comete un bloque, una piedra. Mira las piedras allá, ¿ves? ¿Esas piedras estaban aquí antes? Sí, ¿verdad? El río pasaba por António. Claro, el río busca su causa. En la historia. El río busca su causa. Presidente, una... Así que ahora hay que... Le haces una sugerencia, dime. El compañero tenía su carro afuera y el río se lo llevó. Y aquí de la casa. Por aquí yo vine a visitar mi abuela de Aragua. ¡Coño! ¿Desde Aragua? De Aragua. Y el río... ¿Se perdió el carro? Sí, se estaba parado, pero él se lo llevó el río. Y gracias a Dios se estaba... ¿Y dónde paró ese carro? No sabes. Pues sí, lo encontramos en una calle... ¿Cómo es que se llama la calle? Calle Ayacucho. Ah, yo pasé por la calle Ayacucho ahorita. Sí, el carro recorrió, no sé, como 3, 4 kilómetros. Y paró allá abajo. Así sería la fuerza del agua. Sí, lo llevo. Bueno, hay que conseguirle su casa, pues. Su carro, ¿no? Vámonos, para adelante, pues. Toma nota, lo que dice. Vamos, para adelante, pues. Que Dios me lo bendiga. Gracias, señor. Gracias, señor. Esa es la que me bendijo. En medio de la lluvia y con un caluroso saludo y las bendiciones de esta familia atendieron al presidente Nicolás Maduro precisamente para seguir conversando de la tragedia, pero sobre todo para resaltar lo que viene haciendo el Ejecutivo Nacional para acelerar precisamente los planes de rehabilitación de Cumanacoa del municipio Montes. Hemos visto al presidente Nicolás Maduro cercano, como decíamos recientemente, caluroso, en un saludo, como lo hace la revolución bolivariana, un presidente cercano a su pueblo que fue personalmente a conversar con las familias que ya desde el primer momento de que se supo sobre la tragedia fue atendidas por las autoridades venezolanas desde el puesto de comando presidencial activo para acelerar este plan. Así como ocurrió en tejerías, el Ejecutivo Nacional atiende aceleradamente la situación de las familias de este sector. Las imágenes que nos llegan en este momento desde el municipio Montes, en Cumanacoa específicamente, allí hay un centro de operaciones donde las autoridades distribuyen y hacen la lógica y la operatividad para de allí distribuir la ayuda hacia el resto del municipio. Ojo, esto es importante destacarlo, allí están tanto el presidente de la república y las autoridades, su equipo de trabajo, pero en Cumanacoa hubo un impacto importante, aparte de ello, hubo un impacto muy importante en el sector Las Trincheras, que es donde están las cabeceras del río Manzanares. Hasta allá llegó incluso nuestras autoridades, han llegado nuestras autoridades para atender directamente a la población. San Lorenzo, Cumanacoita, que es más, hacia Cumaná, el sector Los Dos Ríos, también sufrieron un impacto desde el sector Las Trincheras hasta Cumanacoa, recorre el río Manzanares, pero luego sigue hasta el municipio Sucre, ya llegando a Cumaná, el río Manzanares. Escuchemos nuevamente al presidente de la república, presten atención. Bueno, ahora voy a la parte de abajo, me está esperando ya en la asamblea, como dos mil personas. Yo vine aquí, fue, para constatar con mis ojos todos. Para acelerar los planes, acelerarlos. Y tengan la seguridad, que como vimos renacer a tu hogar, que quedó bajo las piedras, como vimos renacer Tejería, Cumanacoa renacerá. Más que sea de nosotros. ¡Que viva Cumanacoa! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva! ¡Dios con nosotros! ¡Viva! Bendiciones para todos, gracias. Quienes se encuentran en sintonía de Venezolana de Televisión, el presidente Nicolás Maduro inspecciona Cumanacoa y el municipio Montes. Tenemos que recordar... Precisamente recordamos todo el trabajo que se ha hecho en este momento y previo al trabajo que se realiza allá en el municipio Montes para la recuperación y rehabilitación de esta zona. Hubo una localidad que sufrió bastante, que fue Las Trincheras. Esto es en las cabeceras del río Manzanares. Allí llegó incluso nuestra vicepresidenta ejecutiva, Delce Rodríguez, en aquel momento junto al gobernador del estado y junto al alcalde Tomás Bello. Hay que recordar que hace días hubo un incidente con la vicepresidenta y lamentablemente resultó lesionada mientras hacía el trabajo de gestión de gobierno y monitoreo y supervisión de las autoridades. En ese instante, el jefe de estado, Nicolás Maduro, ordenó no solo la atención necesaria y directa a la vicepresidenta, sino aumentar el trabajo que se ha hecho con respecto a las autoridades. De allí en el momento está el mayor general, Loquiv y Belmonte, como autoridad única. Y en este momento nos indican, está llegando al puesto de comando el jefe de estado venezolano. Escuchemos. ...imágenes de las autoridades y también tenemos que destacar que el Ministerio de Interior y Justicia, liderado por Remigio Ceballos, desplegó cerca de 3.000 funcionarios de la Policía Bolivariana, también de Protección Civil, para llevar precisamente este trabajo. Vamos a ver estas imágenes, pero también estamos muy atentos al desplazamiento del jefe de estado al puesto de comando. Estamos desde el puesto de comando de Cumanacoa, donde ya hay un plan de acción, por ejemplo, acá en el caso de Tehería, tenemos en el terminal de pasajeros, tenemos el mercado municipal, quise ver con mis propios ojos, tenemos las escuelas, tenemos también centros de salud. Personalmente todo. Estamos atentos al desplazamiento de las comunidades. Es el puesto de comando presidencial que en este momento hay en Cumanacoa, a propósito de los trabajos que se realizan en la rehabilitación total del municipio Montes. Escuchemos nuevamente la señal. De todos lados aparecieron vecinos, vecinas, señoras, gente muy joven, niños, niñas, muchas mujeres, jóvenes por aquí, jóvenes por allá. A todos traslado mi saludo. Quise venir a ver directamente. Tengo un reporte diario, permanente, de todo el trabajo que se ha iniciado. Se ha hecho un esfuerzo importante. Mayor General Loquibis, generales, jefes de la zona norte, centro y sur, de esta emergencia de Cumanacoa. General Loquibis, ministros, ministras, compañero Diosdado que ha estado aquí todos estos días, almirante Ceballos y Chazos, padrino del estado Sucre, compañeras ministras. Hay mucho trabajo por hacer y me comprometí con el pueblo a acelerar todo, a duplicar todo y a profundizar. Hay mucha necesidad. Hemos hecho el primer barrido de limpieza. Pero, como ustedes pueden ver, yo estuve por la calle Ayacucho, por todas estas calles aledañas, y se limpia e inmediatamente la gente en las labores de limpieza necesita más apoyo, más apoyo. La gente reconoce que se ha hecho un gran esfuerzo. Es un pueblo noble, el pueblo de Cumanacoa. Noble y hermoso. Valiente, patriota. Han tratado de manipular, una vez más, la derecha apátrida que odia, ha tratado de manipular una situación de emergencia natural. Llegó inclusive una de estas personas de la derecha apátrida a decir que la culpa de la lluvia era de Maduro. Que llovió así por culpa de Maduro. Gente irracional. Y frente a la gente irracional, firmeza, trabajo y resultados. Y que ellos sigan irracionales con su odio. Y nosotros seguimos con nuestro amor reconstruyendo, recuperando, construyendo. Se ha hecho un gran esfuerzo. Hay que unir mayor general lo que vive. Usted ante mí tiene toda la responsabilidad. No hay ninguna autoridad por encima de usted. Asuma plena autoridad en unión con el pueblo. La unión del poder militar y del poder popular. Recuperación. Así que usted asuma toda la autoridad gubernamental popular militar. Y lo que necesite me lo dice. El poder popular yo lo convoco. Bueno. Calle por calle. Jefa y jefe de calle. Comunidad por comunidad. Vocero por vocera de consejos comunales. ¿Cuántas comunas hay aquí? Cinco comunas. ¿Cuántos circuitos comunales hay aquí? Dúe. Doce. Doce circuitos comunales. ¿Cuántos consejos comunales? 156 consejos comunales. Entonces, unión, unión y más unión. Las jefas y jefes de calle, los voceros de los consejos comunales, los líderes y lideresas de las comunas, los circuitos comunales, el milagroso y hermoso poder popular. Los CLAP. Una semana llegamos inmediatamente con la ayuda, con el apoyo. Al otro día vino nuestra vicepresidenta a establecerse aquí y tuvo un accidente bastante fuerte. Muchos de ustedes cayeron también en ese accidente. El más golpeado y dañado fue el alcalde, Tomás Bello. También fue muy golpeado el general Zulbarán, que tiene tantas experiencias. Cuando atendimos la emergencia de Tobar, yo le decía al pueblo, en Tobar, el pueblo quedó sobre las piedras. Abajo de las piedras quedó. Y hubo que reconstruir. Y usted puede ir a Tobar ahora. Está bello y lindo. Un pueblo turístico. Tejería. Quedó destruida completamente. Espantosa la destrucción. Y yo dije, Tejería va a renacer y Tejería renació. Aquí los daños son extensivos. Son más extendidos en el terreno, en el territorio. ¿Verdad? Pero también le digo a Cumanacoa, Cumanacoa renacerá. Y esta la superaremos. Hay muchas cosas que hacer en esta etapa que estamos. Que es la etapa de limpieza, recuperación, regularización. Para pasar de inmediato a la etapa de reconstrucción y construcción. Esta etapa todavía, bueno, la luz llegó a pesar de que estaba destruido todo. En 48 horas estaba la luz al 100%. El agua está en recuperación. Se ha recuperado un porcentaje importante, pero las tomas de agua quedaron destruidas totalmente. ¿Cuáles son las próximas fases, por favor, de manera contundente? Sí, mi cuente. Continuamos ya. La planta potabilizadora San Lorenzo fue recuperada 100% con el acueducto. Ya tenemos un acueducto intermedio y un acueducto viejo que nos permite recuperar el 100% del agua que se producía a través de la planta potabilizadora. ¿Cuándo está recuperado el 100% de todo? Ya la planta potabilizadora está el 100% recuperada y está más grande. La planta, pero ¿cuándo le llega el agua a la gente? Ya le está llegando, mi cuente. Hay partes que pasé que no tiene agua. Son los acueductos rurales que están en la carretera Cumaná, Cumanacoa que se están recuperando esos acueductos rurales que no tienen nada que ver con el centro de... Bueno, pero una cosa es el centro y otra cosa son los pueblos aledaños. ¿Le tiene que llegar a todo el mundo? Ya lo estamos trabajando, ¿de cuánto? Bueno, me tienen que poner fecha, Mayor General O'Quibe. Correcto. La alimentación, los CLAP. Que se mantenga el plan especial de saturación de alimentos. Correcto. Estuve viendo con Diosdado, veníamos en la carretera y estuvimos viendo los puntos de agua que pusieron en la carretera y el hermoso pueblo cuidando su punto de agua. Cuidando su punto de agua. solo el poder popular puede. Solo el pueblo salva al pueblo. Así que por eso es tan importante estas experiencias de enfrentar situaciones como esta y demostrar que el poder militar le sirve al pueblo y que el poder popular se integra y como dice el General Padrino, se fusiona con el pueblo. Es una fusión. porque ¿qué es la fuerza armada? El pueblo en armas, el pueblo en uniforme, el pueblo preparado, el pueblo que puede. ¿Y qué es el poder popular? El pueblo empoderado, consciente, elevado, de grandes alturas. Alimentación, luz, agua, la limpieza. Falta mucho por hacer. Inmediatamente proceda Mayor General Loquibis, Ministro Paredes y todos los involucrados, usted que también tiene poder, Almirante Ceballos, Padrino, procedan a duplicar personal y maquinaria a partir de este momento para la limpieza definitiva de las casas, las calles, todas las comunidades, todas las avenidas, duplicarlo para acelerar, para eso vine acá a acelerar, para acelerar todos los planes. ¿Qué me dice el General Paredes? La experiencia, el General Paredes tiene una semana viviendo aquí, apenas fue a un acto ayer y volvió, fue a Arquisimeto y volvió. Cuéntame tu experiencia. Buenas tardes, mi comandante en jefe, en efecto, bueno, nosotros entramos ya a una segunda fase. Ya la primera fase para que entraron los servicios como agua potable, las medicinas, las atenciones primarias a nuestro pueblo, bueno, se facilitaron todas las vías internas. Sin embargo, ya están las familias sacando los enseres y todo lo que se les dañó y también el lodo que tienen en las casas. Esa es la segunda fase que nosotros en 72 solo las tenemos listas y luego viene otra tercera fase que ya es de manera estructural donde ya hay un plan de acción, por ejemplo, acá en el caso de Tehería tenemos en el terminal de pasajeros, tenemos el mercado municipal, tenemos las escuelas, tenemos también centros de salud y así mismo estamos atendiendo simultáneamente las comunidades, las comunidades foráneas que también fueron afectadas, como por ejemplo donde usted visitó ahorita ya en el barrio Blanco. O sea que nosotros estamos ahorita desplegados tanto en el casco de la ciudad como también en los lugares externos y así mismo en la vía que va hacia Cumaná, allá por ejemplo en Quebrada Seca, también tenemos otros frentes de trabajo así con toda la fuerza armada, allá están distribuidos tres jefes de SODI y en los tres sectores se están atendiendo y desde hoy, bueno, con sus instrucciones como ante presidente vamos a duplicar y vamos a disminuir el tiempo de que esté el pueblo totalmente Vamos a duplicar las brigadas. Sí, señor. Pero también la Fuerza Armada Nacional Bolivariana puede duplicar, hablen con, coordinen de inmediato con el general Hernández Lárez para que vengan varias hurras, hurras solidarias. Una cosa que me impresionó cuando caminé por el barrio Blanco es la presencia de brigadas de solidaridad de la juventud. Muchachos que vienen de Carúpano, Maturín, Cumaná, brigadas de solidaridad. Somos las brigadas de solidaridad, me dijeron. ¿Verdad? ¿Qué es eso? Le dije. La juventud revolucionaria se vino a apoyar. Eso es clave. También está el movimiento Somos Venezuela. Ministra Joana, usted que lo dirige, ¿cómo está funcionando el tema del movimiento Somos Venezuela? Sí, Presidente, bueno, usted nos indicó que nos quedáramos aquí también. Se instalaron 18 puntos PAS, esos puntos PAS, hay un quinteto, y bueno, hemos censado de las 7.990 familias, hemos ya censado 3.000, casa a casa, eso nos permite a nosotros saber realmente lo que está ocurriendo dentro del hogar y hemos dado un reporte a través de la vice social más detallado cómo atender, por ejemplo, el hongo que se genera por el tema de la lluvia, del barro, y bueno, ya la Ministra de Salud inmediatamente está atendiendo todo este tema con los medicamentos propios para esto y permite atender más personalizadamente algunas atenciones sobre todo de salud. Y bueno, esto nos permite igual, Presidente, generar cómo el Poder Popular se empodera a través de su cartografía social en conjunto con los líderes de comunidad, con los jefes de CLAC, con los jefes y voceros y voceras de consejos comunales, cómo queda la cartografía social en el territorio. En la vía, no sé si se dio cuenta, pudo ver un punto de estos. Sí, varios puntos del movimiento Somos Venezuela los vimos. Y ahí está el punto Paz, es una fuerza completa, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el equipo de vivienda, el equipo de salud, el jefe de comunidad y el de Somos Venezuela. Correcto. Y ahí queda justamente, digamos, la tarea de todos, no es la tarea de uno, es la tarea de todos como una sola fuerza de tarea accionando en el territorio. Tú eres de Sucre también. Yo soy sucrense. ¿De qué parte? De un barrio que se llama Brasil. Barrio Brasil. Sí, sí. Y el mayor, general Loquivi, es de Irapa. De Irapa. Así que, como Anacoa tiene su creencia, aquí apoyándolo. Correcto. Sobre salud, además de este tema, Ministra Magali, está un tema que me decía Diosdado, que mucha gente, que mucha gente, mucha gente perdió sus lentes. Están sin lentes. Entonces, les cuesta ver y leer qué respuesta rápida le podemos dar a la gente. Doctora Magali. Para mañana se van a trasladar una brigada de médicos de la capital, de la capital del estado Sucre, oftalmólogos con los equipos básicos para determinar la fórmula del lente y traer posteriormente los lentes y en una semana de confección de la fórmula estarán aquí los lentes para estas personas que han pedido Vamos a pedir apoyo. Hay cadenas como Farmahorro, por ejemplo, FarmaTodo, que ellos tienen lentes en existencia. prefabricados. Bueno, pero en una emergencia tú no puedes andar sin lentes en la calle, entonces no puedes esperar una semana. Una semana para la solución estructural, pero de inmediato pidamos apoyo y nos traemos todos los lentes que hay en esta región del oriente del país para que la gente tenga un alivio y ya pueda leer, ya pueda ver. Aceleren eso de inmediato en dos fases, emergencia y estructural. Igualmente la escuela, estuve viendo al ministro Marquez y a la ministra Yelitze. Visitaron dos escuelas, dos liceos. Veo que el trabajo podemos hacerlo en tiempo rápido y con calidad. Ministra Yelitze. Saludo, presidente, sí. Como usted nos indicó, nosotros en este momento tenemos siete escuelas ya 100% que se ha sacado todo el barro. Más de, bueno, 30 toneladas por escuela. Tenemos allí cuatro escuelas que están sirviendo en este momento para la atención de la población y cinco escuelas que están en el 75%. Es decir, ya pasamos con estas primeras siete, mañana la segunda fase que es pintar, arreglar. Pero asimismo estamos atendiendo pupitres, mesas sillas, estamos atendiendo equipamiento también de todo lo que tiene que ver con cocinas nuevas, amenajería, vienen en camino 15 mil bultos escolares para darle a cada niño, a cada niña, a cada joven su bulto escolar con uniformes, zapatos y útiles escolares. Bueno, acelerar eso y tenemos a los equipos poderosos y suficientes para entregar pronto para que terminen su año escolar a los muchachos en Buenalipo. Igualmente es muy importante todo el tema de el apoyo a los comerciantes. Yo apoyé ayer, perdón, aprobé y creé ayer el fondo especial de financiamiento para la recuperación de Cumanacoa. Tiene un millón de dólares arrancando. El fondo que aprobé para tejería funcionó muy bien. No podemos estar exigiendo papeles por aquí, papeles por allá, no, financiamiento fact-track directo, como me propuso Diosdado. Fact-track. Los comerciantes del mercado municipal, los emprendedores, las emprendedoras, todos los panaderos, los abastos, todos deben saber que van a tener doble ayuda. La ayuda de sus enseres, su nevera, su freezer, su cocina, sus estantes que vienen camino y la ayuda del financiamiento cash para que ustedes inviertan con la facilidad absoluta de darlo ya y las mejores condiciones que ustedes saben que solo un gobierno socialista puede dar. Ustedes no están solos, comerciantes, ninguno está solo, ninguno. Va a tener el apoyo inmediato, para eso cree el fondo. También quiero que revisen, porque estuve hablando con Diosdado, ayer se dio un primer bono solidario, los bonos solidarios funcionaron muy bien en Tobar, en Tejería, por el sistema patria, que le haya llegado a todos el bono solidario y vamos evaluando, Mervyn Maldonado, vamos evaluando, tú como vicepresidente social, para cualquier una ayuda especial de inmediato, ¿verdad? A los abuelos, ahí está el ministro de los abuelos y abuelas, ¿verdad? Con la gran misión, abuelos de la patria, vamos evaluando, que son el sector quizás más vulnerable siempre, ahí recibí la bendición de varias abuelitas, de gente humilde, pero patriota, que aman su país, que aman su terruño, vamos a avanzar. También hay un tema que me habló Diosdado, que bueno, la gente con la crecida perdió sus papeles, cédulas, Almirante Ceballos, inmediatamente, el doctor Gustavo Vizcaíno se me viene con sus camiones para acá, para reponer cédulas, papeles, partidas de nacimiento, que la gente necesita, la licencia, compadre, el INTT, y los trabajos estructurales. ya empezaron los estudios para los trabajos estructurales, estuvimos viendo con Diosdado, el mapa está allá afuera, un mapa muy explicativo de todo el sector, desde la fragua hasta trinchera, y es necesario ministro Paredes, mayor general Loquivi, conformar un grupo de tarea especial para entrarle a las obras de inmediato que permitan contener, mitigar y generar una solución a las heridas que tiene la montaña producto de estos años de incremento de la lluvia. Ahí están los estudios que se están haciendo, el vicepresidente de planificación, Ricardo Menéndez, el ministro de ambiente, tienen el mapa de los tres niveles que hay que trabajar, desde la parte más arriba hasta el barrio blanco donde yo estuve. Y es que necesitamos un grupo de tareas, consígase a los mejores constructores que hay en el oriente del país, aquí en Sucre y en el oriente del país. Y me los pone directamente bajo su supervisión personal para avanzar en esas obras que son ya de carácter estructural. Ir de la emergencia a la reconstrucción, de la reconstrucción a la construcción de lo nuevo. Faltan muchas viviendas, es el gran tema. Pero las viviendas que faltan hay que planificar la ministra Villarruel con los circuitos comunales, con el pueblo de base, como hicimos en Tejería, para conseguir los terrenos donde se pueden construir edificios, donde construimos casas, comunidades, porque lo que más fue afectado fue la vivienda, reconstruir las casas, la gran misión Marinova de Tricolor, entrarle a las casas, paso a paso. por eso, conversando con Diosdado, con Silvia, vamos a asumir un proyecto especial, así como dijimos, Tejerías renacerá, este va a ser el proyecto Cumanacoa, que va a llevar el nombre del comandante Hugo Chávez. Proyecto renacer de Cumanacoa, Hugo Chávez Frías, porque nuestro comandante por aquí pasó y él amó a estos pueblos. No podemos fallar. Le pido al pueblo todo su trabajo, todo su amor, mantenerse unidos, porque cuando vienen las dificultades, ustedes saben con quién cuentan, ustedes saben quién los va a proteger y abrazar. Y tengan la seguridad que de esta salimos y esto quedará bello, mejor. Será el pueblo turístico de Cumanacoa. Tengan la seguridad. Bueno, a trabajar, pues, poder popular, la gran misión Venezuela Mujer, la gran misión Venezuela Joven, articulando a los muchachos, recuperación de las escuelas y avanzar en perfecta unión. Pueblo, Fuerza Armada. Unión perfecta. Que Dios bendiga, pues, al pueblo de Cumanacoa, a todo el pueblo de Oriente. Me voy a las calles. Muchas gracias, pues. El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, en este momento, en el comando operacional de Cumanacoa, específicamente, a propósito del tema de la rehabilitación total, la recuperación total del municipio Montes. El primer mandatario nacional ha informado que a partir de este momento está el proyecto Renacer de Cumanacoa. Es un proyecto que contempla la recuperación, la rehabilitación, la mano tendida al pueblo de Cumanacoa, que vive una situación bastante difícil a raíz del desbordamiento del río Manzanares. Observamos cómo el jefe de Estado monitoreó las diferentes zonas o calles en Cumanacoa, pero también dijo, estaba pendiente con los sectores como las trincheras y la fragua, San Lorenzo, los dos ríos, zonas y localidades, poblaciones que quedaron muy afectadas a raíz de esta situación. El primer mandatario nacional le aseguró al pueblo de Cumanacoa que en este momento lo observan en pantalla, el pueblo de Cumanacoa saludando a su presidente le aseguró que Cumanacoa renacerá y esto no es solo un trabajo de la situación sobrevenida, de la lluvia, de la montaña, de la crecida. Yo estuve en Tejería, ¿se acuerdan de Tejería? Sí. La destrucción fue 10, 20 veces peor que aquí. Aquí fue extendida y en Tejería le dije una palabra a ellos, en el momento de mayor dolor le dije Tejería va a renacer y yo se los digo a ustedes que Cumanacoa Cumanacoa renacerá y lo recuperamos completamente. Así, así, así es que se gobierna. Pero no es la seguridad absoluta, absoluta. Así es que se gobierna. Así, Paso a paso con la unión del poder popular los consejos comunales, la jefa y jefe de calle, los cras, los vecinos, la vecina. Hay que recuperar todas las casas y construir las casas nuevas para que se necesite. esta carpa, la carpa presidencial. Esta va a ser la carpa presidencial. Carpa presidencial. Bastante se ha hecho para limpiar, para luchar, para pagar el alimento, para poner la luz, para poner el agua. Pero hay que hacer mucho más. Mucho más hay que hacer. Mucho más hay que hacer. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¡El pueblo unido! ¡El pueblo unido! ¡Somos un pueblo unido! ¡Somos unidos! ¡Somos unidos! He ordenado que se duplique el número de maquinaria y el número de personal. Estamos en la primera fase de limpieza, recuperación. Primera fase. Vamos a acelerarla. Para eso vine, para acelerar los planes. Y espero volver muy pronto y ver como Anacoa brillando. En nombre de Dios Padre. En nombre del pueblo. Ustedes verán. Lo haremos con nuestras manos. Por ahí hay gente de los que odian. Que han querido aprovecharse. No lavan ni prestan la batea. Lo único que hacen es odiar. Lo único que hacen es hablar paja, paja y paja. Y no trabajan por el pueblo. Nosotros no hablamos. Nosotros vamos a la acción. A la calle. Confío en ustedes. Unión Cívico-Militar Perfecta. Que es Cumanacoa. He aprobado un fondo de un millón de dólares para arrancar. Para apoyar a los comerciantes. A los emprendedores. Les aprobaré un primer bono solidario de apoyo. Pero miren más. Pero más allá de eso. Más allá del material que se recupera. Hay que darle gracias a Dios. Y su poder infinito. Que pudimos salvar la vida. Porque uno vivo y sano. Todo lo material lo recupera. Todo lo vamos a recuperar. Gracias por lo bueno. Gracias por lo nuevo. Gracias por lo hermoso. Sigo con los caminos. Porque nosotros vencemos. Gracias.